¡Habla, hijo de la chingada! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no funciona mi anillo? Ya te dije todo lo que sé, no hay nada más que decir, déjame ir ¡No! Yo acabo de perder un juicio A mí no me pasan esas cosas, nunca Yo sé que tú tienes que ver, pinche brujo de quinta La maldad tiene un límite, Adán Y quieras o no, ya llegaste al tuyo Muy bien Yo quise razonar contigo Por lo visto no se puede ¿A quién llamas? ¿Qué vas a hacer? Ya puedes entrar ¿Qué vas a hacer? Por favor, no, por favor no ¡Cállate! Ya estoy cansado de escucharte Yo no me voy a ensuciar las manos con alguien tan insignificante Antárgate tú No sé, tira su cuerpo en algún basural Donde sea Que nadie lo pueda reconocer De nuevo en casa Como tú digas Será un placer ¿Qué pasa? Se te acabaron las palabras Por favor No te ensucie las manos Menos por Adán No seas ridículo Esto no lo hago por Adán Lo hago por mí Porque me da la gana Porque no soporto tu cara Tu voz Tu palabras falsas No me da la gana Que existas Adiós Adiós Gracias Gracias Vamos 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 Vamos, señor Pedro Vamos antes de que se despierte Señor Pedro Señor Pedro Espere Oiga, señor Pedro ¿Qué pasa? Por lo menos deme las gracias, ¿no? Gracias, Zeus Por salvarme la vida Pero no creas que no sé Lo que estás haciendo ¿A qué se refiere? ¿A que entregue a mi padre? Sí A que lo entregaste con mentiras Echándole la culpa de tus delitos Yo no te enseñé eso, Zeus La idea era que tú asumas lo que tú hiciste No es que usted no se contenta con nada A usted no le gusta nada Debí dejar que lo maten como un perro Perdóneme Perdóneme Yo Yo no debí decir eso Pero lo dijiste Mira, Zeus Yo te agradezco por todo lo que hiciste por mí Pero mientras no hagas lo correcto Preferiría que mantengas tu distancia Señor Pedro Al menos dígame a qué se refería Adán Usted sabe De dónde proviene ese maldito poder Tan misterioso que él tiene ¿Para qué quieres saberlo? ¿Por qué de pronto Tanto interesa? Esa información en tus manos Puede ser letal Estoy harto, maldita sea ¿Por qué no pueden confiar en mí? Porque eres un inmaduro Mírate Echándole la culpa a los demás De lo que haces De lo que eres Tienes que crecer Y solo hay un camino No Se lo he repetido mil veces Yo no pienso Volver a la cárcel Antes prefiero seguir siendo el mismo de siempre Maldita sea Maldita sea ¿De qué me sirve hacer bien las cosas Y ayudar a la gente? Si al final nadie me agradece Y solo Me recuerdan el monstruo que fui Tú nunca vas a cambiar Dime ¿Qué se te ha ocurrido hacer ahora Para hacerme daño? ¡Dímelo! ¿Me pides perdón? ¿Y piensas que vas a borrar todo lo que has hecho? Mataste a Luna A Chuby Secuestraste a Lucecita, Joaquín Tú eres un monstruo No, Eus Con un perdón no se solucionan las cosas Tú has cometido delitos Eres un delincuente ¿Por qué no pueden confiar en mí? Porque eres un inmaduro Mírate Echándole la culpa a los demás De lo que haces De lo que eres Son unos imbéciles Son ustedes los que no me dejan cambiar ¿Para qué miércoles quieren verme en la cárcel? Yo no quería hacer nada en su contra Juro que no quería Pero si van a seguir siendo un obstáculo para mí No me dejan otra opción Ahorita nos ponemos manos a la obra No seas viva Hola, tío Pedro ¿Qué pasó? Tranquila, ya estoy bien Pero necesito hablar urgente con León ¿Dónde está? Tío Pedro León no está Mi papito se fue a poner una denuncia contra Eus ¿Contra Eus de Sousa? Sí Fue a buscarme al colegio Me dijo que lo perdonara Pero yo no le hice caso Y se molestó Me agarró bien feo del brazo Lo siento mucho ¿Qué pasó, tío Pedro? Es sobre... Adán Cruces Por eso necesito hablar urgente con León ¿Puedo quedarme a esperarlo? Sí, claro Vente conmigo Te prometo que voy a darte tu espacio No te voy a presionar Todo con mucha calma Pero si estamos juntos Vamos a poder cuidarnos Vamos a estar a salvo Vamos a estar bien los dos Lo siento, León Pero para mí en este momento Lo más importante es que Joaquín está seguro Y él no lo va a estar cerca de esa gente Joaquín va a estar bien Estando junto a sus dos padres Al lado de toda su familia que lo ama Y los dos Lo vamos a proteger Por favor No te vayas No te alejes de mí No nos hagamos esto Yo tampoco quiero hacerlo Pero hazlo mejor No te alejes de mí No te alejes de mí Vamos Lo voy a hacer Si tú y mi leoncito Van a estar a salvo Tengo que hacerlo Tengo que dejarte ir Es lo que me toca Eso también es amar Dejar ir Dejar ir De ser necesario Alma Te amo Yo también te amo, León Hola, Alma Hola, León Buenos días Buenas Estaré afuera León Alma, no me digas que has venido a despedirte Yo pensé que... No No, León No he venido a despedirme He... He venido a decirte Pasa, Alma León, yo creo que sí Podemos cuidarnos Juntos Yo no pienso huir más Me cansé de hacerlo Voy a luchar a tu lado Yo solo Quiero estar a tu lado, León Solo quiero estar contigo No faltaba ver tu linda sonrisa Cumpliste mis sueños Y de tus besos también quiero ser dueño Conocer juntos el amor eterno Alma Yo... Y decirle al mundo No puedo creer que esto esté pasando Yo tampoco, León No sé qué estamos haciendo Nosotros nos amamos No podemos ocultarlo más Sí, León, pero... Pero han pasado muchas cosas Es complicado Yo te hice mucho daño Me fui Te dejé plantado en el altar Eso no estuvo bien Y no hay día que no me arrepienta de haberlo hecho Alma, tú lo hiciste porque te amenazaron Porque Eos dijo que nos iba a hacer daño ¿Qué hiciste protegernos? Me sentí atrapada Siento tanto que hayas pasado por esto sola No es justo Mucho menos que te sientas culpable Por lo que hizo ese miserable de Eos No sé, León Yo... Yo pude haber hecho algo más Pude haber luchado Pude al menos decírtelo Pero no lo hice No lo hice porque tenía miedo de que te hicieran daño Y... Y me fui Y... Bella Llegó a tu vida Y continuaste a pesar del dolor Por eso... Por eso es que yo siento que esto no está bien, León Alma Bella y yo luchamos por lo nuestro Pero no funcionó Ahora ambos Tanto ella como yo Somos libres Alma Es nuestra decisión retomar lo nuestro Lo que quedó inconcluso Es el momento de abrir nuestro libro Y seguir escribiendo en él Con momentos Bellos y hermosos Ahora al lado de mi leoncito De Lucecita Siendo la familia que siempre soñamos Yo le prometí a tu mamá y a Bella Que no me iba a acercar a ti Más justo estaría fallando a mi palabra No, Alma No es así En ese momento Bella y yo Estábamos intentando recuperar lo nuestro Pero ahora las cosas están claras entre nosotros Los dos nos queremos Nos respetamos Pero es solo eso Tenemos que hablar con Bella sobre lo que tú y yo sentimos Y Lucecita Ella me pidió que la ayude a juntarlos A ti y a Bella Ay, no te imaginas cómo me sentí No supe ni qué responderle ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Hace poco Ella quiere que tú estés con Bella Alma Podemos hablar a todas las personas que quieres Y nos van a entender Porque saben que nosotros nos queremos Y que vamos a cuidarnos Como la familia que somos León, tú sabes Lo que yo siento por ti Y eso no va a cambiar Pero tenemos que pensar muy bien Antes de decidir qué va a pasar entre nosotros En este momento para mí Lo más importante es nuestra seguridad Especialmente la de Joaquín y Salvador Entonces múdense acá Vénganse a vivir Acá van a estar a salvo Tú, Joaquincito Salvador, Gloria No, León Yo sé que lo haces por ayudarnos Pero yo no quiero malos entendidos Me voy a quedar en mi casa Con Gloria y con los bebés Ya yo hablé con José Luis Y él me dio el contacto De una persona que brinda seguridad Así que lo voy a llamar hoy mismo Para que esté afuera de la casa Todo el tiempo Qué bueno Eso me deja más tranquilo León, también vine para que me des La denuncia que pusiste contra ellos Con eso voy a poder solicitar La orden de alejamiento Bien Ya te veo Aquí está Gracias No te preocupes Yo me encargo de todo Bueno Ahora sí me voy No Te quiero, Alma Yo también te quiero, León Gracias por la paciencia Y por entender todo lo que estoy sintiendo Yo siempre voy a estar contigo Siempre Pero no nos apresuremos ¿No? Eso me parece bien Vamos poco a poco Yo ya no tenemos nada ¿Qué quieres decirme y vete? Nada, me estoy sorprendida Estoy sorprendida de la persona en la que te has convertido ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? De verdad Yo creo que las mojas no te enseñaron que cuando un corazón está roto Y no encuentro ninguna explicación El dolor se apodera de él ¿Quieres decir que yo tengo la culpa? Sí Y también sé que si tú y yo hubiéramos estado juntos Mi vida Sería otra Nada Angélica Dime algo ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos Vivir nuestra historia de amor? ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos ser felices? No está haciendo lo que le pedí Tiene que hacer preguntas puntuales Se está yendo por las ramas Bueno, mi amor, no debe ser fácil para ella Sí, pero no le ha sacado absolutamente nada Y eso me preocupa Angélica ¿Me escuchas? Haz alguna de las preguntas que te pedí Sé puntual Mientras más rápido salgas de ahí, mejor Contéstame ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no pudimos ser felices juntos? Angélica Haz alguna pregunta, por favor ¿Es verdad que tú intentaste hacerle algo a ese chico polo? ¿Es verdad que estuviste a punto de matarlo? ¿Qué tiene que ver eso? No me cambies el tema Quiero hablar sobre nosotros Sobre tú y yo Sobre lo que pudo haber sido Adán ¿Para qué? No, no, no hablemos de las De las cosas del Del pasado para mí Es muy doloroso también Olvidemos del pasado Por favor Si tanto quieres entender quién soy Tenemos que hablar del pasado De cómo fue que tú Nos arrebataste la posibilidad de ser felices Deja echarme la culpa, Adán Yo no te obligué a ser quien eres Tú no sabes Todo lo que yo hice para Quitarme este dolor Arrancarme este odio Que empecé a sentir ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera lo logré Guardo una amargura Eterna Y Ni con eso Logré Angélica Yo Necesito Me disculpas Necesito, Vieron ¿Al baño? Sí Ahí al fondo del pasillo Al fondo ¿Qué estoy haciendo? Yo no le puedo hacer esto ¿Cómo dices, Angélica? Disculpame, José Luis Pero yo no le puedo hacer esto Yo no sé si Si lo que haya hecho es Es verdad Si lo que ustedes dicen es real Pero yo no soy la persona adecuada Para hacer esto Lo siento No, 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 no Escúchame Angélica, por favor Escúchame ¿Angélica? No, no, no Angélica Angélica, ¿me escuchas? Discúlpeme, chicos Discúlpeme, pero Yo no No puedo Se fue la señal ¿Pero le ha pasado algo? No Ella misma desconectó el micrófono Maldita sea Estábamos tan cerca Bueno, mi amor Te dije que ella no lo iba a poder hacer No nos vaya a salir el tiro por la culata ¿Tú crees que se pueda aliar con Adán? No No Ella no es una mala persona Entonces todavía sigue sintiendo algo por el tipo ese No lo sé, mi amor, quizás Cuando le hablé de Adán a Angélica A ella se le vio muy afectada Incluso me dijo Ay, amor, es que nunca se olvida Bueno Igual tenemos que esperar a que salga, ¿no? Por supuesto que sí No se puede quedar en esa casa Le puede pasar cualquier cosa Después de tanto tiempo está devuelta en mi vida ¿Será que todavía tenemos una oportunidad? ¿Será que después de todo ¿Aún pudiera ser feliz? Adán Creo que es mejor que me vaya Si quieres Te puedes quedar No sé Nos tomamos un café Hay tanto que no nos hemos contado Hay tanto que quisiera saber de ti Tal vez en otro momento Está bien No dejes de visitarme Digo, a pesar de todo lo que pasó en estos días Me encantaría volver a verte Es más, no sé Quizá nos pudiéramos regresar a México juntos Hay momentos en que Pienso en volver Terminar con toda esta estupidez Me gustaría vivir mis últimos años tranquilo ¿Últimos años? ¿Está pasando algo que no me has dicho? Ya estoy viejo Angélica Estoy cansado He viajado y trabajado casi toda mi vida Quizá Llegó el momento de retirarme Ya no tengo energía para mucho más Claro Entiendo A mí me pasa lo mismo A veces Podríamos Conversar sobre eso ¿Puedes venir a visitarme mañana? Tal vez, Adán Tal vez Ahora me tengo que ir Hasta luego Hasta luego Hasta mañana Tal vez Tal vez Tal vez Otra exclusiva Vamos a hacer un mega concierto gratuito Será el regreso oficial de León Zárate y los cumbieros Adán Cruces Date por vencido El León de la cumbia Soy yo Y todo el Perú entero Está conmigo Tú iniciaste esta guerra Nosotros La terminamos Imbécil desgraciado Pero te voy a destruir León Adán Escúchame Ya estoy coordinando todo para el juicio contra el cumbiambero Por lo de sus canciones Y hablando de juicios Acabo de ver afuera A la mujer que se apareció ese día En el juicio de Diana Martínez Sí, Angélica Ella Angélica Velasco Sí, vino a visitarme Se fue Justo antes de que tú llegaras Ah Y también vino a visitarte Con Dianita Y con su esposo de policía ¿De qué hablas? Estaban los tres Juntos En un auto allá afuera Claro Ellos no me vieron ¿Juntos? Sí ¿Pasaba algo, Adán? Ahora entiendo lo que está pasando Malditos miserables Esa desgraciada me volvió a clavar un puñal por la espalda Pero esto no se va a quedar así ¿De dónde la conoces? Eso es un asunto mío, privado A ti no te incumbe Me incumbe Si me perjudica Pues si te preocupa tanto tu pellejo Quédate tranquilo Ella no va a volver a hacer nada Nunca más Ahora sí llegó la hora de actuar Y primero lo primero Quiero a León Y a toda su desgraciada familia Muertos Hoy mismo Muertos ¿Me explico? Muy bien Como tú digas, Adán Hoy mismo Acabamos con toda la familia Zarate Se acabó Ahora sí llegó mi momento Todos me las van a pagar ¿Es verdad que tú intentaste hacerle algo a ese chico Polo? ¿Es verdad que estuviste a punto de matarlo? Esa desgraciada pensó que yo no me iba a dar cuenta Maldita Angélica Y maldito León Me robaste mis canciones Te adueñaste en mi nombre Adán Cruces Es hora que te des por vencido El León de la cumbia soy yo Y cuento con el apoyo de todo el Perú El Perú entero está conmigo Tú iniciaste esta guerra Nosotros La terminamos Malditos Malditos desgraciados Pero ya me cansé de ser tan amable Yo no voy a malgastar mi tiempo Si no puedo tomar el alma de León ¡Que se muera! Ya está Ya hablé con mi gente Van a entrar el día de hoy a la casa de los Zarate Y va a acabar con todos ellos Muy bien Yo no voy a permitir que León dé ese pinche concierto El regreso oficial de León de la cumbia, ¿verdad? Claro que no, de ninguna manera A mí no me van a seguir humillando Ahora sí van a saber quién es Adán Cruces Es lo mejor que has decidido Muerto el perro Se acabó la rabia Quiero que León vea sufrir A todos sus seres queridos Hazle llegar ese mensaje a tus sicarios Y cuando llegue el momento de León Que me llame por teléfono a mí Quiero que ese naco escuche mi voz Antes de morir Como tú digas Nunca lo había visto así Hasta pena me da, Zarate Pobre estúpido Ya salen las galletas ¿Qué quieres? Yo me quiero comer dos Todas Ojalá que te salgan buenas, papá Ay, ay, ay Seguro que sí A mí siempre me ha encantado como cocinas A ver ¿Qué tan calientes te acabo de decir? ¿Está bien? Sí Eres igualita que Lucecita Apurada Ay, papá Yo no soy así A ver A ver Come pero tranquila No te vayas a comer mi mano Ya pues Vamos, hija Dale Buenas es como siempre Eso Muy bien Ahora yo A ver Delicioso Hasta ahora no pierdes el toro ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Aló, señor León Soy Lola ¿Me dan un momento? Es urgente No te demores porque si no Las acabamos todas No Lola Qué bueno que llamaste ¿Pudiste empezar lo mejor? Señor, tengo que avisarle Alguien importante Tiene que salir de su casa Ahora mismo ¿Qué pasa? El señor Adán Ha mandado a gente Para que vaya hoy a su casa ¿Gente? No entiendo A ver, a ver, Lola Dime exactamente ¿Qué escuchaste? Se los quiere matar Señor Usted y a toda su familia Salga de ahí ahora mismo Por favor, señor Dios mío ¿Estás segura? Sí Yo los he escuchado Han mandado unos hombres Van a entrar hoy Esta noche Tiene que escapar ya Por favor, señor Gracias, Lola Coman todas Me llamó la señora Que trabaja en la casa Adán Me dice que escuchó Que van a ir unos hombres En la noche a mi casa A matarnos a todos Ay, por Dios Tengo que llamar a Sheila A Charlie Tienen que salir de ahí Claro que sí Claro No me contesta Tú sigue intentando Yo voy a llamar a la casa Tú sigue intentando A su celular Ah, pero tú no sabes que yo soy el CR7 de la cumbia, ¿no? Vamos, hijo, tú puedes Ay, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no contesta a Sheila? Tranquilo, León Quizás no escuchan el celular Porque están afuera Voy a llamar a José Luis La policía tiene que saber de esto No voy a hacer que ese desgraciado Intente hacerle daño a Sheila O a Charlie Claro que sí Buena idea Ya va No voy a llamar a Sheila Su café, señor No se te olviden las tostadas que te he pedido Sí Te voy a mostrar Necesito un café, mi amor Señor Marriqueno ¿Qué te pasa? Esa es la taza del señor Adán Deja eso Aparte yo no le echo las 400 cucharadas de azúcar que tú le pones Dale su café al señor Tráeme mi café con 4 cucharadas de azúcar y mi desayuno también Qué asco Qué asco Ya apúrate con las tostadas que te pedí Con permiso, señor Lola Me siento muy cansado Seguramente porque no dormí bien estos días Me voy a mi cuarto No puedo más con este sueño Que nadie me interrumpa Sí, señor Si hay algo Urgente Me avisas Sí, señor Como usted diga Ojalá la muchacha haya podido hacerlo Confía en que sí, tío Pedro Es Lola Dice que Adán ya se fue a su cuarto ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se duerma o vamos de una vez? No hay que esperar, León El efecto es instantáneo Tenemos que actuar ahora Entonces ha llegado el momento Tú puedes, hijo Es el único modo de acabar con él Yo voy a estar acá esperando Estaré atento Vamos ¿Estás segura que no hay nadie más en la casa? Solo el señor Adán Se acaba de ir a su cuarto Dijo que no podía más del sueño Gracias, Lola ¿Dónde está su cuarto? Subiendo las escaleras Al fondo Está bien Voy a subir Tú también alista tus cosas Te vas con nosotros No te vas a quedar aquí Está bien Pobre Eusebio No sabe lo que le espera A ver, ¿por dónde está? ¿El teléfono? Te voy a ir a la casa Pobre Eusebio Es ahora o nunca Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vamos, León Vamos, vamos Hazlo rápido No demores, por favor ¿Pero qué hace ese tipo acá? ¿Por qué ha vuelto? Si veo a León dentro de la casa Puede pasar lo peor ¡Maldita sea! ¿Por qué no has recogido todo esto? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo? No, nada, señor Me enriquez que creí que se había ido Sí, claro, salí Pero ya regresé Lo que pasa es que me había olvidado mi teléfono Ah, está bien ¿Qué tienes, eh? ¿Dónde está Adán? El señor... El señor ha salido ¿Salió? Pero hace unos instantes estuvo aquí ¿Dónde se ha ido? ¿Arrugido? Ajá, arrugido ¿Tú qué tienes, eh? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Maldita sea! ¿Qué fue ese teléfono? ¿Quién está arriba? Yo no escuché nada, señor Arriba no hay nadie ¿No escuchaste? Eres sorda, estúpida Cállate la boca No digas nada Cállate Cállate la boca Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Dios mío Se siente tan extraño No Es horrible ¿Qué diablos Haces acá? Déjame ir No Eso Va a ser mío Yo también lo quiero ¿Y así qué te pasa? León Se ha llevado tu anillo ¿Qué? Cállate Se ha llevado tu anillo ¡No! ¡No! Ese desgraciado No me pudo hacer esto Lo voy a matar Lo voy a matar Con mis propias manos ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?